Ella no creía en mis mentiras, cuando llegaba tarde a casa Ella llorando me decía, me tienes muy abandonada Hasta que ella salía por la puerta, supe el amor que yo me hercía Pedir perdón ya era tarde, ella ya no me quería Ella ya no está llorando, ella ya me olvidó Ahora sonríe y es feliz, con su nuevo amor, ella ya me olvidó He escuchado que es feliz Que del suelo se levantó, si me necesito no estuve allí Y cuando estuve fui lo peor Me siento mal y arrepentido, tarde aprendí lo que ahora sé Ella no hubiera llorado, si todo le hubiera dado Pero ella ya se fue Ella ya no está llorando, ella ya me olvidó Ahora sonríe y es feliz, con su nuevo amor, ella ya me olvidó Ella ya no está llorando, ella ya me olvidó Ahora sonríe y es feliz, con su nuevo amor, ella ya me olvidó Ahora sonríe y es feliz, con su nuevo amor, ella ya me olvidó Ahora sonríe y es feliz, con su nuevo amor, ella ya me olvidó Ahora sonríe y es feliz, con su nuevo amor, ella ya me olvidó